Normalmente, ¿cómo te alimentas? Como mucha verdura, comes mucha verdura, verdura roja, pescado. Cuando sufrimos de los ojos, cuando tenemos cierta molestia, como ese resplandor que hay que empezar a cuidar la vista, no sé si les pasa que a veces van entrando y como que salen de un lugar oscuro a un lugar claro y hay como esta luminescencia, ¿se llama? Se dice así, boom, boom, cuando empieza a... De unos estrellitos. Sí, de unos estrellitas. Esto puede empezar a mejorar si mejoramos también, valga la redundancia, nuestra alimentación. ¿Por qué? Porque hay alimentos que nos aportan propiedades únicas como la vitamina A, que la encontramos en, no sé si lo has escuchado, pero betacarotenos, como la zanahoria y otros tipos de betacarotenos, como calabaza, como el camote, por su color naranja. Este tipo de alimentos nos ayudan muchísimo. Otros alimentos que también tienes que incluir en tu dieta, que también les recomiendo a todos en casa, es incluir cítricos como la naranja. ¿Te gusta la naranja? Sí, me gusta la naranja. Aparte también tiene un muy buen aporte de fibra, que nos va a ayudar con el control de peso. Otro de los alimentos es el cales, que también podemos consumirlo. Y también te incluiría en tu alimentación pescados, como lo estás incluyendo ahorita. Pero pescados aleta azul, ¿por qué? Porque el pescado tiene un aporte esencial de omega-3. El omega-3 es un ácido graso esencial que el cuerpo no produce y que tenemos que adquirirlo a través de pescados. Bueno, y a partir de ahora tienes que incluir los alimentos, comprometidos. Y ustedes en casa, incluir muy buena cantidad de betacarotenos y muy buena cantidad de frutas con color. ¿Ok? Es importante.